Estuvimos trabajando, estamos armando, son grupos de trabajo de las diferentes áreas que nos toca. Hace más o menos 20 días que arrancamos la gestión, tuvimos algunos días feriados, y bueno, ayer ya estuvimos cerrando temas, algunos beneficios para el socio, cerramos un equipo de comunicación y prensa, y estamos encaminando en varios proyectos más con centros comerciales, aparte de industria, hay muchos frentes abiertos. Bueno, es lo que hablábamos en un principio, ¿no? Antes uno decía, presidente de la Sociedad de Comercio e Industria, y se hablaba de un grupo de comercios que generalmente estaban radicados en el centro. Esto era hace muchísimos años atrás, porque ahora realmente hay, hay, y están desperdigados por toda la ciudad, varios centros comerciales y comerciantes, obviamente. Sí, exactamente. La idea nuestra, bueno, en lo que son los centros comerciales de acero abierto, para poder trabajar en conjunto con el municipio, hacer diferentes actividades. La idea de esta nueva comisión es poder llegar justamente a todos los sectores de la ciudad y salir de lo que es la parte del área centro hacia afuera. Bien, Marcos, y con respecto al área centro, se estuvo hablando con el Ejecutivo por el estacionamiento medido. Contame qué inquietud le acercaron. ¿Sobre estacionamiento? No se escuchó bien. Sí, sí, sobre estacionamiento medido. Sí, tuvimos una reunión el lunes a la mañana en Grupo Junín, con Pablo Torres, estaba Ramiro Rojas también, que es el encargado de la empresa que va a trabajar en lo que es el área centro. Y recibimos algunos pedidos de los socios que tienen comercios en la zona, que, bueno, les afecta directamente en sus ventas debido al incremento del importe por hora. Y, bueno, fuimos realmente a buscar, en principio, una información de cómo era la aplicación, porque, bueno, nos encontrábamos que quedaban notificados los autos y no había mucha información. Y también aprovechamos para ver qué beneficio le podemos dar entre Grupo Junín y la Cámara al socio que sea propietario del local de Estaria. Claro, muchas veces, cuando se hacían reclamos de este tipo antes, cuando recién había empezado el sistema de estacionamiento medido, se decía lo que se busca es movilidad en estacionamiento del sector, y que el propietario no estacione frente al comercio, que es algo a lo que estamos acostumbrados los julineses. En este caso, ustedes lo que están buscando es no solamente que vayan más clientes allí, sino también que el socio tenga algún tipo de beneficio con el estacionamiento. Sí, puntualmente nosotros lo que hacemos es transmitir la institución del socio. Son dos temas distintos. Uno es el estacionamiento del propietario. La idea de lo que es la aplicación y Grupo Junín es que haya rotación del estacionamiento. Lo que plantea el comerciante es que por el sistema de tarifa de la aplicación, la gente va a evitar estacionar o venir al centro e ir para otros lugares. Eso es algo que le afecta directamente a los comerciantes de la zona. Claro. Aparte se van generando áreas marginales al centro, en donde se juntan muchísimos vehículos, y obviamente también en detrimento de los comercios del centro que deben ser los que pagan impuestos más altos, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcos, ¿se avanzó algo en esto? ¿Quedaron hacer alguna otra reunión? Sí, sí quedó. La verdad que fue muy positiva la reunión. Hubo mucha predisposición de parte de la gente de Grupo Junín. Y creo que vamos a llegar a un acuerdo en los próximos días. Quedamos en seguir comunicados. Quizás mañana o el lunes tengamos algún tipo de novedad. Bueno, pasando a otro tema, ¿no? ¿Cómo notan esto de la liberación de horarios que tangencialmente a ustedes los termina tocando también por muchos comercios, fundamentalmente los gastronómicos, esta liberación de horarios que se va a dar a partir del sábado? Sí, lo que, bueno, la parte gastronómica, no tenemos por ahí mucho contacto hoy directamente. Estamos justo organizando reuniones con ellos para el lunes a la mañana para tratar el tema y tratar de mantener y generar más consumo. ¡Suscríbete al canal!